Salen porque no hay apoyo para atender la sequía. Salen porque no tiene suficiente empleo, por lo mismo, por la catástrofe que ha presentado, porque no ha llovido, no ha tenido suficientes empleos para el campo. ¿Desde cuándo que no llueve? Bueno, el año pasado llové hasta el 28 de septiembre, es el último que llovió. Así como los partidos políticos quieren apoyar productivos, pero ¿de qué nos sirve que nos lleven semillas si no hay agua? Como para sostener, que fortalezca, que produzca algo que, pues sí, nosotros tuvimos una hortaliza y sí estaba dando, pero este año no nos dio, no nos dio lechuga, repollo, jitomate y tomatillo, sí dio, pero una pequeñilla, pero faltó de agua. En las localidades del Mezquital, la situación es muy crítica para sus pobladores. Humberto Antonio Quintero Salvador, habitante de la comunidad de Canoas, afirma que algunos actores políticos cuestionan el hecho de que soliciten recursos para hacer frente al prolongado periodo de estiaje. Sin embargo, nadie más que él sabe lo que se sufre en lugares como Mezquital, sitio en donde queda poca comida debido a que no hubo granos. Bueno, la verdad no se ha visto tanto así, pues sí ha apoyado un 30%, pero así como les digo, hay poblados que están marginados de comunicación, de transporte, ya no pueden bajar, tanto como ellos dicen, no, pues que pesa el costal para ir hasta allá abajo. Ellos citan, deberían de citarlos a un centro donde deben de apoyarlos, pero desgraciadamente no más cuántas personas llegan nada más al beneficio. Pero luego aparte, la despensa no es un beneficio total, que digamos. Una despensa, perdón, una despensa llega nomás a un día o dos días, porque a veces familias de 10 o de 15, por ejemplo, ahí donde estoy, estoy con mis suegros, perdón, ahí pegando, y luego ahí hacemos comida para todo. Pues una despensa lo que lleva, el frijol, pues un kilito de frijoles dos días, y luego el arroz, pues otro igual, pues no cumple toda la semana. Humberto habló sobre los problemas a que se enfrenta la población de este municipio. Algunos han tenido que salir para buscar un ingreso económico y otros vendieron lo poco que les quedaba. ¿La gente cómo le está haciendo ahorita para poder sobrevivir? Mira, ahorita, desgraciadamente, para sobrevivir todo, pues hay que estar consiguiendo, por ejemplo, los que tienen chivitas, los que tienen un burrito, pues lo venden. Pero ahorita, desgraciadamente, ya bajó de precio. Una chiva ahorita lo puedes conseguir con 200 pesos, pero ese casi ya nadie los compra, porque ya, como están flacos, pues ya no es lo mismo consumo igual de manera. Aún cuando las condiciones son adversas para este habitante de la región indígena, no pierde la esperanza de que las cosas cambien y que un día en Mezquital se pueda contar con empleo para que la gente no tenga que emigrar. Bueno, si están conscientes, que no criticaran a los partidos políticos que echen, que gulanos, que están ahora, como dicen, que la veda de los apoyos, ellos no deberían de ver por ese lado, deberían de verlo como solventar, perdón, de los 39 municipios. No es únicamente del municipio de Mezquital. Estamos sufriendo mucha gente, y he visto mucha gente con mucha necesidad, de diferentes tipos de apoyo. Por ejemplo, allá con nosotros, ha dado falta de medicamentos, lo que es, porque como se está cambiando el clima, todo eso, pues genera mucha enfermedad para los menores de edad. Esa es la mayor necesidad, por ejemplo, el maíz y frijol, de medicamentos. Para Siglovisión, Rosy Lausin.